El empresario y hermano del presidente municipal de Buenavista Tomatlán, Michoacán, fue encontrado muerto la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la comunidad de Pinsándaro, zona custodiada por el grupo de autodefensa que opera en la región. Según información de la Subprocuraduría de Justicia de Paxingán, a las 7 horas de este miércoles, una llamada anónima informó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en una brecha de esa localidad, que al parecer se encontró en el interior de una camioneta Toyota color gris de modelo reciente, presentaba varios impactos de bala. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Por inseguridad, desde hace más de 15 días, permanece paralizada la actividad limonera en el valle de Buenavista Tomatlán, Michoacán. Lo que sí existe, como bien se dice, es una inactividad en la cosecha de limón. Hay dos semanas que no ha habido cosecha en el valle de La Ruana y Buenavista. Llevamos dos semanas sin cosecha, o dos semanas y algunos días más. A pesar de esta situación, Jesús Reina García, gobernador del estado, negó que los habitantes de Telpalcaltepec y Buenavista Tomatlán enfrenten problemas de abastecimientos de productos de primera necesidad. Con información de Sandra Saenz, informa Acuasar TV. La gente armada que opera en Buenavista Tomatlán y Tepalcaltepec, Michoacán, no son guardias comunitarias. Más bien se trata de grupos de autodefensa que operan al margen de la ley, afirmó Fernando Cano Ochoa, subsecretario de Gobernación en el estado. Yo más bien los llamaría grupos de autodefensa que de alguna manera surgen en comunidades que no son indígenas. Aclaró que en Michoacán solo opera una guardia comunitaria en Paramuen, municipio de Salvador Escalante, que está a punto de desaparecer. Para Acuasar TV, Sandra Saenz. Monseñor Carlos Suárez Cázares, obispo auxiliar de la diócesis de Morelia, visitó Lovac y adentró a la comunidad en la perspectiva histórica en que fue convocado y se desarrolló el concilio Vaticano II y los efectos que produjo. Lo anterior, como parte de las actividades que realice el área de difusión cultural en algunos círculos de reflexión y con ello ampliar el panorama de los universitarios en este tenor, informó Jekyllín Huerta. Suman 38 las denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán contra normalistas. 30 de ellas son por robo de producto de empresas comerciales y 8 por secuestro de autobuses de la línea Purépecha y tractocamiones. Hay un total hasta el día de hoy de 38 denuncias que han presentado diversas empresas, tanto por lo que vea la afectación relativa a retenciones de vehículos como alguna sustracción de mercancía. Basados en fotos, videos y muestras periciales, autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado realizan las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de normalistas en estos hechos delictivos. Con información de Sandra Saenz, Informa Acuasar TV. El gobierno de Michoacán prorrogó 30 días el pago de refrendo vehicular 2013. Esta voluntad de los michoacanos rebasó las posibilidades de captación por parte de las cajas que a propósito de este tema se instalaron por la Secretaría de Finanzas. Se ha tomado la decisión de que el subsidio a la tenencia se prorrogue por un mes más hasta el día último del mes de mayo. Además de la prórroga, el gobierno estatal vigilará que no se cometa ningún atropello a los ciudadanos que durante horas permanecen en largas filas para pagar este impuesto. Con información de Sandra Saenz, Informa Acuasar TV. Con energéticas protestas porque se mejoren las condiciones laborales y educativas, miles de michoacanos agremidos a diversas organizaciones sociales y sindicales marcharon por las calles de Morelia, Michoacán en el marco del Día del Trabajo. Los normalistas exigieron al gobierno del estado la entrega de plazas automáticas mientras maestros de la CENTE protestaron contra la reforma educativa. Bueno, hay demandas generales de todos los trabajadores que tienen que ver con la derogación de la reforma laboral que es atentatoria contra los derechos de todos los trabajadores. El sindicato de profesores de la Universidad Michoacana pidió el cumplimiento de su contrato laboral para no estallar la huelga el 7 de mayo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Acuasar TV. Alrededor de un 45% de las 11.655 escuelas de nivel básico en Michoacán están adheridas este día al paro indefinido de labores que encabezan maestros adheridos de la CENTE en protesta de la reforma educativa. Los denominados maestros democráticos participaron en la marcha del Día del Trabajo en las calles del centro de Morelia. A nivel estado tenemos como un 45% de escuelas que están en paro total, pero tenemos un porcentaje muy elevado que se encuentran en un paro con modalidad. Salvador Almanza anunció que gran parte del Magisterio Democrático iniciará a partir de mañana un plantón en el Zócalo frente al Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo que en Morelia solo marcharon unos 1.500 maestros. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Acuasar TV. La Asamblea del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana determinará el lunes y estalla la huelga en la Máxima Casa de Estudios, emplazada para el 7 de mayo a las 12 horas. El gremio marchó este miércoles, Día del Trabajo, por calles del centro de Morelia. La satisfacción de nuestras demandas, nosotros vamos a tener todavía reuniones en las secciones sindicales el próximo lunes, en donde se determinará, de acuerdo a la última información que tengamos, la situación y se tomará una determinación. El dirigente sindical dijo que la autoridad no les ha resuelto pendientes de carácter financiero en el contrato colectivo de trabajo, por lo que los 3.000 catedráticos se irían a huelga y paralizarían la Máxima Casa de Estudios. Para Acuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Integrantes del Frente Auténtico Transportistas de Michoacán pidieron en Morelia que se autoriza la alza a la tarifa del transporte urbano. Al participar en la marcha por el Día del Trabajo, reclamaron que seis pesos ya no son insuficientes para cubrir costos de refacciones y mantenimiento. Y los seis pesos ya no nos alcanzan para continuar trabajando, ya que llegamos a la gasolinería y nos llevamos un 50% de lo que hacemos en pura gasolina. La tarifa oficial del transporte público urbano en Michoacán es de seis pesos y así se mantendrá si las autoridades del sector no autorizan el incremento. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Acuasar TV. En el marco del Día Internacional del Trabajo, miles de michoacanos adheridos a diferentes organizaciones sociales y sindicales que marcharon desde distintos puntos hacia el centro de Morelia, pugnaron por mejoras laborales y por seguir luchando por el cambio en beneficio del pueblo mexicano. Nosotros planteamos que en este proceso también es importante más bien plantear la necesidad del cambio en el rumbo que se debe de dar aquí en el país. Otros se manifestaron en contra del Pacto por México propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto y firmado por PAN, PRI y PR, pues dicen que se pretende volver a los mexicanos esclavos contemporáneos. Para Quasar TV, Dulce Arriaga.